Acá nos plantea lo siguiente, igual a esto es una curva, si yo lo grafico me va a dar una parábola, que demuestre de alguna manera que esto, que esta curva corta el eje X en algún punto. Yo podría aplicar la fórmula resolvente y encontrar los dos puntos o el punto donde corta, o quizás sea tangente, no sé, pero me dice que lo corta en algún punto al eje X, pero ese punto pertenece a este intervalo. Bueno, ¿qué voy a plantearme yo? Voy a plantearme las hipótesis de algunos de los teoremas para funciones continuas, esto es lo que llamo f de X. Este es el intervalo cerrado AB. Como es un polinomio, los polinomios son continuos en todos los reales, por lo tanto, f de X es continua en los reales, o sea que es continua en el intervalo 0,2. Obviamente. Ahora voy a calcular el valor de f de A, f de A, que es f de 0. Reemplazo acá y me queda 0, menos 4 por 0, 0, me da más 2. Esto es mayor que 0. Voy a calcular f de B. Para el valor 2 me queda f de 2, 4, o sea 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 2, tengo 4 menos 8, menos 4 más 2, menos 2, menor que 0. Entonces, ¿cómo será esta hipótesis de que es continuo en el intervalo? Y f de 0 por f de 2 es menor que 0 porque es más 2 por menos 2. Esto es menor que 0, menos 4 es menor que 0. Entonces, por el teorema de Bolzano existe un punto C perteneciente al intervalo 0,2 abierto para que f de C es igual a 0. No me están pidiendo que busque ese valor. Me están diciendo demuestre de alguna manera que esto pasa. Yo compruebo las hipótesis del teorema de Bolzano. Esta es una y esta es la otra. Y como se cumplen, sé, estoy seguro con la conciencia tranquila que va a haber un punto, que se cumple la tesis del teorema, que existe un punto dentro del intervalo abierto, tal que será. Todo lo que hay que hacer es eso.